Hola a toda la gente del canal, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mashiro Como ven, esta es la segunda parte de lo que vienen siendo las compras de manga del mes de junio a octubre Si no mal recuerdo, cuatro meses más o menos que no hice video de compras Así que pues fueron muchos mangas, fueron más de 100 tomodos que pude adquirir durante ese tiempo Obviamente no les pude mostrar todos en la primera parte, me quedé creo que a la mitad Todavía hay otros mangas enfrente de mi pendientes por mostrarles Y de los que quiero hablar un poco más tendido No sé cuántas partes sean de este video todavía Pero pues en fin Para que no se haga tan largo, vamos a comenzar En el video pasado les había dejado el cliffhanger para que se caran con el suspenso de cuál es el siguiente manga que voy a hablar Y es este Me compré el almanaque de mi padre por parte de Planeta Comic a manera de importación Yo sé, yo sé que a muchos no les gusta la manera de cómo Planeta Comic trae los mangas aquí a México Porque están caros algunos y algunos no valen tanto la pena por el precio salvo algunos a mi consideración Este manga también está caro, cuesta cerca de 600 pesos Pero yo lo compré sin pensármela porque es un manga que yo quería desde hace muchísimo tiempo, desde hace años Cuando supe que Planeta lo tenía le pregunté al representante de Planeta México, al Capitán Planeta como lo conocemos, que si era posible traer este título Había dicho que sí, solamente que hubiera reimpresiones o redistribución del manga Y pues dicho y hecho, estoy súper feliz cuando lo anunciaron Yo casi que grito de la emoción Y es que soy una persona poco expresiva Pues bueno, estoy súper emocionado porque lo tengo Le digo, yo cuando lo vi en Mix Up, que fue donde lo compré, lo agarré sin pensarlo, no me importó el precio Y lo compré y estoy súper feliz y fascinadísimo con este manga, ya lo leí De hecho antes de grabar el video lo estaba terminando de leer y casi me suelto llorando Me salieron algunas lagrimitas y un nodo en la garganta muy fuerte Por el hecho de que sentí este manga algo personal Porque no me lo leí de una sola sentada Lo leí la primera parte, o la mitad del manga mejor dicho La semana pasada, antes de grabar el video Y ahorita, como les digo, lo acabo de terminar de leer porque Siento que es una obra muy personal de Yero Tanibuchi Y toca temas muy interesantes Uno de ellos es lo que viene siendo el divorcio y la separación de los padres Y lo sentí también como que muy allegado a mí Por cuestiones personales, que obviamente no voy a comentar a profundidad Pero es lo que trata el manga de un chico llamado Yuichi Que se entera que su padre ha fallecido Y pues tiene que viajar de Tokio a su ciudad de origen, a su pueblo Pero lo interesante es que Yuichi no siente ninguna Por reacción fuerte al momento de escuchar que su padre falleció Solamente dice, pues mi padre murió Tengo que ir a hacer acto de presencia Pues a cumplir más que nada, porque pues es mi papá Solamente iba porque sí Y ya durante la reunión, durante el velorio Como saben que son en Japón Que se reúne la familia alrededor del fallecido Cuando está en el féretro Empiezan a platicarle Le empiezan a contar situaciones Que cuando él era chico, no entendía Pero ahora que es grande, ve que su papá siempre veló Por la salud de él, por su economía Por su casa, por su familia A pesar de todo lo que sucedió El papá de Yuichi siempre estaba para él y para su hermana Y creo que eso es muy normal en familias Cuando los padres se divorcian O incluso cuando somos pequeños Nos damos cuenta del esfuerzo que hacen los papás Para darnos una buena vida Y es cuando somos grandes que entendemos Todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio Y pues les digo, es cuando Yuichi, el protagonista Entiende todo eso y pues Se siente muy mal y muy egoísta Porque nunca le dedicó el tiempo Que se merecía a su papá Y lo que les cuento solamente es la punta del iceberg Realmente este manga Es muy sentimental Es muy llegador Le digo, Jiru Taniguchi Es todo un poeta del manga Me atrevería a decir Y vale mucho la pena que le den una mirada Si no lo pueden comprar, lealo por Scans Porque les digo, es caro el manga Yo lo compré nomás porque lo quería Realmente anhelaba tener este manga Pero si no fuera, si fuera cualquier otro manga Realmente no hubiera hecho el esfuerzo de conseguirlo Pero es el almanaque de mi padre Jiru Taniguchi Así que vale mucho, mucho la pena Si quieren que haga un video Referente a este manga Más tendido para ver la edición Etcétera, etcétera La historia Pueden decírmelo y con gusto lo hago Y creo que me extendí mucho con Jiru Taniguchi Así que vamos rapidito Kimetsu no Yaiba Tomo número 18 19 El tomo número 20 Que venía con las tarjetas Acá adentro vienen Ahorita se las enseño rápido Y el 21 Que solamente me compré La edición especial del 20 La siguiente edición especial Del tomo 22 No la voy a comprar tampoco Solamente me interesó la del 20 Y pues creo que muchos ya han visto Vieras revisiones del tomo número 20 En cuanto a la edición especial Incluso del tomo 21 me imagino Como les digo, viene acá Como en esta especie de carpeta Y acá adentro vienen las ilustraciones De todos los tomos Hasta el 19 me parece que existen De uno que mostré hace rato Así rápido se las muestro Realmente no quiero dedicarle tanto tiempo Porque saben cómo es mi relación con Kimetsu Otra serie nueva que comienzo Blooming to You Tomo número 1 2 3 Y también el 4 Que ya me compré el 5 Creo que el tomo número 3 Yo lo leí No me acuerdo si ya leí el 3 Creo que no he leído el 3 Solamente me leí los primeros dos tomos Así que el Enderratus me está gustando la historia No sé cómo vaya a evolucionar La verdad Yo inicié muy emocionado Leyendo Blooming to You Pero como que siento Que se está volviendo un romance Típico escolar A pesar de que sea Pues un Yuri No veo algo tan novedoso En cuanto al romance No sé si más adelante me sorprenda Ustedes ya me dirán Pero no me malentiendan Si me sigue gustando Pero siento que es una historia Escolar romántica No diré que el montón Pero Con Con lo estándar Con lo normal Lo único diferente Pues es que es un Yuri Pero igualmente La vas a ir coleccionando Creo que son 8 tomos Así que pues ya vamos Rapidísimo con la serie Porque es mensual Así que pues bueno ya Eventualmente Le iré completando Caso contrario con esta serie A Ono Flag Tomo número 1 Que también Es una serie una vez que empiezo Como ven El 2 Y el 3 Que todavía no me lo leo tampoco Pero Igualmente Le digo caso contrario Con Blooming to You Este sí me está gustando mucho A Ono Flag Me tiene Bastante emocionado Lo que va a pasar Yo ya me sé El final de la serie Si soy muy honesto Pero igualmente El desarrollo Me está gustando muchísimo No sé por qué Aún no leo el tomo número 3 Si le digo que me está gustando Pero creo que es más Cuestión de tiempo Y de decidir Pero bueno A Ono Flag Vamos con más mangas Rooster Fighter También nueva licencia Y Pues todos sabemos Lo que es Rooster Fighter Todo el hype Que se hizo alrededor del mundo Por el auto Porque es muy allegado A sus Seguidores latinoamericanos O de habla hispana Pues ya sabemos Es una serie De un gallo Que pelea contra Kaijus Que aquí creo que se llaman Kiyus Algo por el estilo Muy bizarra la serie Muy divertida Mucha comedia Es entretenida Es como que el One Punch Man Pero en versión Gallo Así que creo que No necesita mucha presentación Es un manga que todo el mundo Ya conoció Ya habló de él Y el tomo número 2 Saka de salir en Japón Esperemos pronto El próximo año tenerlo Solanin De Inyo Asano Que creo que ya lo he mencionado Pero se me hace raro Que no hayamos iniciado Con Solanin Antes de Pum Pum Pero igualmente Creo que Pum Pum Le está yendo muy bien Y por eso tenemos ahora Solanin Tenemos edición Lastimosamente De dos tomos De hecho por aquí Ya tengo el tomo número 2 Pero es tomo en noviembre Así que no entra En este video de compras Y Solanin Y Solanin Yo la conocí hace mucho tiempo Fue la primera obra Que leí De Inyo Asano De hecho yo me lo compré En inglés Hace años Pero después vendí Esa edición Ómnibus De los dos tomos En uno Y pues bueno Acá está Solanin Lastimosamente No vamos a tener El capítulo final Especial que se hizo Después de años Que se acabó La serie Pero pues bueno El chiste es que tenemos Solanin Y es una obra Que a mí me gusta mucho En lo personal Serie nueva De Kamite Que inicio Octave Me han hablado maravillas De esta serie De Octave Y te voy a decir Que todavía no la leo También por Decidia Porque tengo muchas lecturas pendientes Pero tengo altas expectativas Con Octave No recuerdo si la serie Es larga O corta Creo que es muy cortita Pero aún así Vamos a ver qué onda La permisión Me llamó la atención Así que pues no está De más Echarle una miradita También me compré De Planeta Comic Adolf El tomo número 1 Y el tomo número 2 Que muchos dirán Machiro ¿Por qué no te compras La edición más bonita Más grande Que es el hardcover De Adolf Que ya sacó Planeta Hace bastante tiempo Que cuesta como mil pesos Y estos tomos Al final de cuentas Me van a ser un poco más caros Que la edición Que les menciono La respuesta a eso Es el hecho de que Esa edición hardcover Es una edición espejeada O sea está En formato occidental No es el formato original Con el que se concebió Por parte de Tezuka En Japón Le sonará algo quisquilloso Pero yo disfruto más La obra en formato normal Formato pues oriental Como es original Por el hecho de que Históricamente Me choca bastante Ver a los nazis Saludando con la mano Izquierda En la edición De Planeta Normal En la edición Internacional Se podría decir Porque en muchos lados Se publicó de esa manera Con el manga espejeado Y por eso está Esta edición normal Tan kobun De formato oriental Donde aquí Si se aludan Con la mano derecha O sea no está espejeada Y por eso no se ve raro Les digo A lo mejor es un detalle Así minúsculo Que a mucha gente No le importa Pero realmente Es algo aquí A mí que sí Me causa mucho ruido De hecho cuando leí El manga Por Scans hace años Eso me causaba Mucha inquietud Cuando lo veía Y pues bueno Realmente también Apreció mucho Porque tenemos Las portadas originales De Tezuka Su arte Y eso también Me gusta muchísimo Y por eso también Decidí hacerme Con la versión tan kobun Porque pues me llama Más el arte De las portadas Y pues como les digo La edición es más fiel A la original Vamos con otra serie Que me gusta mucho Pero lastimosamente Le tuve que dejar parada Porque desde hace mucho No la leo Pues decidí darle Un pequeño descansito Y es Golden Kamui El último tomo Que me compré De la serie Es el 17 Así que pues bueno Ya después que me pongan De con la lectura Aunque si la serie Se cae en Japón Seguiré comprando Los demás Vamos con Pum Pum Toma número 7 También el tomo número 8 Que no me los he leído Desde hace buen rato Pero como es una serie Que ya me conozco Desde hace años Pues no lo tengo Tanto apuro Ya después le daré Una relectura Cuando la tengamos completa Que no falta mucho Para que se acabe Otros mangas también Que me dio su hora En el intercambio Que hicimos hace rato Es este El Barrio de la Luz También Dino Esano Y Marie Shaker Un BL Dos series muy diferentes en sí Una serie súper depresiva Y una serie súper graciosa Y divertida Muy buenos los regalitos Que me dio su hora En el intercambio Así que otra vez ahora Te lo agradezco Meses después Esta serie hace años Yo la tenía Pero la vendí Y es de Camite Helsing Tomo número 1 Y el 2 Eventualmente la quiero Volver a comprar A coleccionar Obviamente me ha salido Un poco más caro Porque pues ya El precio aumentó De los tomos Pero pues La quiero tener Otra vez completa Y recordar El primer manga Que tuvimos en México Después de esa sequía Ese lapso Donde no se publicó manga Durante unos 4 años Me parece Pues bueno Aquí tenemos Helsing Que es el manga Que abrió el mercado mexicano De estas historias Tan buenas Que es el manga Que lo vio renacer Una serie que termino De muchas que inicio Origin Tomo número 10 Por fin ya la tenemos completa Una serie que tardó su tiempo En acabarse aquí en México Porque era bimestral Pues ya está Y ya es tiempo Ya hay luz verde Para darle su lectura A lo que es Origin Así que también Muy emocionado Por ver con que me sorprende Witch Una serie esperada Por muchos Y me incluyo Porque este manga Es buenísimo Doro Doro Tomo número 1 Y tomo número 2 Que ojalá Y se vea aquí Pero como ven Tenemos el efecto De las escamas Que tanto pedíamos Un efecto Que ni siquiera En España Se lo pusieron Pues aquí lo tenemos Doro Una obra buenísima Muy bizarra Muy graciosa Con un humor Muy oscuro Es divertidísima La serie Es realmente Una recomendación Muy buena Para leer Con un arte Para quienes no lo han visto Medio grotesco Muy sucio Muy fuerte Muy Muy frenético Pero es una serie Increíble Es una serie Que creo que tiene De todo La verdad Lo de las escamas Como les digo Es algo que a mi me gustaba mucho Y yo quería que tuviéramos Aquí en México Y pues si se pudo Lastimosamente No es igual Que la japonesa Porque la japonesa Es similar A lo que es el relieve De los mangas de Pum Pum Es más un relieve Que una laca sectorizada Pero Aún así Aquí tenemos Las escamas Y se agradece muchísimo Lo único malo Es el tamaño Que es un tamaño V6 normal A comparación De la edición Estadounidense Por ejemplo O la japonesa Que es más grande Es un tamaño Kansaman Pero a fin de cuentas Nuestra edición Es mejor que la estadounidense A pesar de que es pequeña Tiene todas las páginas A color Y pues también Tiene este acabado Las escamas ¿Qué más queremos? Tenemos escamas Más de Editorial Kamite Con Watashi no Sekai Tomo número 2 Y acá está el tomo número 3 Así que damos por finalizar esta serie Por ahí tengo el tomo número 1 Guardado muy en el fondo O sea Muy difícil de sacar en este momento Pero como ven Se hace una portada Enorme Con los tres tomos Todavía no me leo el tercero Pero Es una historia Que me está gustando muchísimo Un manga yuri Creo que diferente A lo que he leído Hasta el momento Tampoco es que sea muy conocedor Del género Pero ha sido una grata sorpresa Una lectura muy buena Y muy intensa En ocasiones Pero creo que también Ciertamente algo Realista Se podría decir En ese sentido Así que pues bueno Ya tenemos la serie completa Del tomo número 1 al 2 Se tardaron casi medio año En sacarlo Pero del 2 al 3 No tardó nada Así que imagino Que les fue muy bien Con las ventas Eso me alegra muchísimo Porque es una serie Que vale mucho la pena Y en un futuro Espero después Hablar sobre esta obra Como se merece Porque realmente La considero una lectura Bastante buena Y muy sorpresiva De lo que fue este año Otro manga de Kamite Que me hacía falta La continuación De Hoshima Morvino Pues bueno Todos saben Lo que es el manga del perrito Muy querido por todos Pues aquí lo tenemos Ya por fin completo Después de tanto tiempo Que me compré el primer tomo Un manga interesante Que me compré en inglés De la editorial Denpa Una editorial que yo no conocía Es este Shino no puede decir Su propio nombre Es una edición como viene En inglés Grande No sé si se ve en el video aquí Tiene una textura Así como los tomos De Kenshin Tiene solapas No tiene sobrecubierta Este manga Es del autor De Las flores del mal De Shuzo Shimi Así que pues No diré que es una serie Muy igual Habla lo que él Ya ha realizado antes Es una serie muy diferente Una historia también Muy muy personal Por el hecho de que La protagonista Es una chica que se llama Shino Oshima Shuzo Shimi Shino Oshima La similitud El paralelismo A la orden del día Y lo interesante Es que esta chica Y bueno Esta chica lo que tiene En particular Es que esta artamuda Batalla muchísimo Para poder hablar Y es algo que Shuzo Shimi También sufrió Durante su juventud Les digo Es una serie muy personal Que habla sobre esto Como esta chica A través de la música Puede expresar sus palabras Y darse a entender Sus ideas Y sentirse más Extrovertida En un mundo En el que siempre La está atacando Por su forma de Pues de hablar Que no habla bien Pues bueno Shuzo Shimi Les digo Es una obra Donde él plasmó Sus sentimientos Sus emociones Y lo que él pensaba Que de hecho Al final Vemos el porqué Escribió toda esta obra Vemos una pequeña Biografía De esa etapa de su vida Donde nos explica Que onda con todo Y pues bueno Si quieren este manga Está en inglés Por como les digo Por la editorial Denpa Y también lo publicó Milky Way En España Así que pues Tienen esas dos opciones Vale mucho la pena Leer este manga Es muy muy interesante Y muy diferente A lo que hace usualmente Shuzo Shimi Que es más Más oscuro Y raro Vamos ahora con Botakoy Toma número 10 Y toma número 10 Me compré las dos ediciones Las dos versiones De la portada normal Y la alterna Las postales no las saqué Por ahí las tengo guardadas Pero bueno Si compraron esta edición La postal que les toca Viene con esta ilustración Y viceversa Si compraron esta edición La postal viene con esta ilustración Así que pues bueno Como se ve en la portada Pues ya se concreta La relación de estos dos muchachones Que tanto anhelo Tenía yo en lo personal De que quedaran juntos Así que Pues solamente esperar Ya el final de Botakoy El tomo número 11 Me parece Y esperemos que llegue El próximo año Para tener esta serie Tan bonita completa Vamos con uno de mis favoritos Y esta ya Es una que ya todos se saben City Hunter Tomo número 13 14 Y por supuesto que El 15 Si llego al día con City Hunter Esta serie que me encanta Me fascina Estoy súper feliz De que ahora la serie Sea mensual He visto comentarios En Instagram Y en Twitter Que a algunas personas Se les hace medio repetitiva La historia Y si es repetitiva Pero a mi me fascina Mucho La situación De los personajes Y todo lo que aborda Esta obra tan emblemática Que es City Hunter Muy feliz por tenerla Y más porque es mensual Pues estoy esperando Ya por fin Que lleguemos Al tomo número 20 Porque ha sido Un martirio enorme Para mi Tener una serie Bimestral De más de 30 tomos Después que la dejaron Parada por 3 meses Más o menos Y pues ahora Ya por fin Puedo seguirla Estoy esperando Un tomo número 16 Para ser feliz Con City Hunter Y les digo Tener por fin Ya superar Esa brecha De los 20 tomos Que se sigue viendo Muy lejana Para mi Pero bueno Yo sigo coleccionando Esta obra que me encanta Y pues bueno Creo que este video Va a ser de 3 partes Y estos son Los últimos 2 mangas Que les voy a mostrar En esta parte Del video de compras Bueno de hecho Uno no es manga Es una guía One Piece Green Por fin tenemos Esta guía Tan mórbida Tan gorda Como ven Son 394 páginas Es que casi es Un 2 en 1 Como cualquier otro manga Pero para ser una guía Está muy gorda La verdad Y yo estoy muy feliz Porque está muy bonito El acabado metalizado Y luego tenemos Este mini póster Que está por los dos lados Me da mucha nostalgia Esta imagen Más que nada Porque ahorita One Piece Está como que en boca De muchos de nosotros Tiene acabados muy bonitos Incluso adentro Tiene bocetos preliminares De los personajes También el contenido De las páginas Tiene bocetos De los personajes También están Las mini historias Que están en los mangas De la serie Así que esta guía Tiene de todo Todo lo extra Que faltaba Y llega hasta el arco De... Pues al final Más que nada Antes del time skip Por eso también La guía es tan gorda Tiene también especiales Tiene también Algunos capítulos especiales Que incluso se animaron En la televisión Es que es una guía Que les digo Tiene un poco de todo Y es muy entretenida De tenerla De hecho no me la he leído Completa Me quedé Creo que ni siquiera A la mitad Porque si intimida Bastante todo el texto Que tiene Y un súper trabajazo Por el traductor Y por toda la edición Es una misión muy bonita Solo nos falta Blue Deep Que no recuerdo Cuando sale Pero pues bueno Esperemos que después De Blue Deep Ojalá Y Panin nos escuche Y nos traiga también Las Beaver Cards Así que Pues bueno A esperar A ver que es lo que sucede Y ahora si El último manga De esta parte Del video de compras Yuyo Hakusho Tomo número 9 Donde ya casi estamos cerca Del final del torneo Oscuro Para después empezar A uno de mis arcos Favoritos Se podría decir de esa manera Que es de mis favoritos Que tiene más como Creo que Toda esa esencia Que Togashi Estaba buscando Cuando creó O concibió la serie Aquí tenemos la serie Que de hecho No me lo he oído el tomo Pero yo sé de que va Porque Yuyo Hakusho Es de mis chonen Favoritos Desde hace mucho tiempo Es que pues Muy feliz por tenerlo Y pues bueno Aquí queda el video de compras Es la segunda parte Segunda parte 3 Espero Espero que les hayan gustado Las compras Que estén entretenidos Igualmente como les dije Si hay algún manga Que les interese Que hable tendidamente De su edición O de su historia Pueden decírmelo Y les hago un video Una reseña O lo que salga En la descripción del video Les dejo mi Twitter Mi Instagram Mi Facebook Y también mi Wacom Por si me quieren seguir Y también al final De la pantalla Les dejo mis redes sociales Para que también Me puedan seguir Así que pues bueno Nos estaremos viendo En el siguiente video de compras Que espero ser la parte final Parte 3 de 3 Así que bueno Ya saben Yo soy Machiro Y nos estamos viendo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!